Y pasamos a otro ámbito de la información, ya que el próximo 7 de julio se realizarán las nuevas elecciones municipales y la segunda consulta popular de revocatoria, por lo que se procedió a la verificación pública del material electoral. La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Junín realizó la verificación pública del material electoral con motivo de llevarse a cabo este 7 de julio las nuevas elecciones municipales y segunda consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales de julio 2013. Durante la verificación, el presidente del jurado electoral especial Cristóbal Timoteo de la Cruz seleccionó una muestra de tres cajas. Las ánforas seleccionadas al azar para el muestreo fueron la mesa número 270242 correspondiente al distrito de Acostambo, la mesa número 227962 al distrito del Mantaro para la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales. El ánfora seleccionada al azar para nuevas elecciones municipales en el muestreo fue la mesa número 102144 que corresponde al distrito del 9 de junio. Hasta la fecha, hasta este momento hemos verificado dos ánforas donde hemos encontrado en efecto conformidad que corresponden al distrito de Acostambo y al distrito del Mantaro, tanto de Huancaralica y Junín. Se pudo constatar el padrón de electores, ceduras de sufragio, el paquete de escrutinio, etiquetas de cierre de las ánforas, expresando su conformidad, firmando el acta, con la participación de representantes del RENIEC, Policía Nacional del Perú, el propio jurado y la prensa. Se entre el jurado electoral especial, el doctor Timoteo Cristóbal de la Cruz, para hacer una de las actividades previas a la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales y nuevas elecciones municipales de julio 2007. La oficina descentralizada cuenta con 12 locales de votación, donde asumirán el cargo de miembro de mesa 576 personas que tendrán la responsabilidad de plasmar en las actas el voto de 18.233 electores. Nosotros, a través de nuestros fiscalizadores, tanto de local de votación como de fiscalizadores distritales, estamos pues en el terreno de los hechos, ¿no? Y así como los organismos electorales, la OMP, estamos acá para garantizar el respeto de la voluntad popular. Y así como los organismos electorales, la OMP.